En las playas del centro de California, en la costa oeste de Estados Unidos, no solía haber tiburones blancos jóvenes merodeando. Pero las aguas cálidas debido al cambio climático los están atrayendo hacia el norte. A medida que las temperaturas se han ido calentando por el niño y olas de calor, muchas especies han ido desplazando su área de distribución más al norte, hacia lo que históricamente eran áreas más frías. Y entre ellos se encuentran estos tiburones blancos juveniles, pequeños recién nacidos y un poco mayores que se han ido desplazando hacia esta zona. Por su presencia han aumentado las mordeduras a nutrias marinas, que no tienen una rica capa de grasa, por lo que no son devoradas. Pero las interacciones a veces son fatales para las nutrias. Ello desencadena un efecto cascada, ya que las nutrias se alimentan de erizos de mar. Una especie que puede convertir un bosque de algas en un desierto estéril, acabando con un hábitat marino vital, que da alimento y refugio a invertebrados, peces, mamíferos y aves. Muchas especies de todo el Pacífico Norte vienen aquí para alimentarse porque tenemos un nivel muy alto de productividad, y retentivo en el sentido en que cuando tenemos juveniles, a menudo migran a otros lugares para encontrar comida o para reproducirse y luego regresan a esta área, porque tiene muy buenos recursos para que las especies puedan prosperar. Los tiburones blancos miden un promedio de 5 metros, viven unos 70 años y recorren los mares del mundo a miles de metros de profundidad. Pero sus crías, a las que abandonan a temprana edad, son vulnerables al frío de las profundidades oceánicas, y por ello pasan su tiempo en porciones de agua más cálidas en las regiones costeras. Los especímenes jóvenes solían encontrarse en el sur de California, pero ahora hay avistamientos en la bahía de Monterrey, cientos de kilómetros al norte de su zona tradicional. Se están reuniendo en un área muy pequeña como aquí, 10 tiburones blancos juveniles en un área de 400 metros, 400 metros, a veces en eiptos, en un nivel extremo, con T30 en 800 metros. Aunque la presencia de los tiburones blancos cerca de la costa puede preocupar a los humanos, afirman que a pesar de su reputación no hay que alarmarse demasiado. Quiero que el público sepa que son criaturas salvajes fascinantes, que no deben ser malvistas ni temidas, y solo quiero que el público sepa que tenemos esta increíble oportunidad de ver tiburones blancos en un entorno natural. Estos tiburones pequeños están pasando de comer peces y calamares, y van a comenzar a comer mamíferos marinos, lo cual puede tener consecuencias catastróficas en el ecosistema. Gracias por ver el video.